Buenos días, ¿qué pasa contigo? Buenos días, a ver, ven, ¿qué pasa? Buenos días, ¿qué pasa? Que viene muy nervioso. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo llevas hoy? Bien. Bien. Venga, no te pongo gusanitos, ¿dónde vas? Por ahí. Tú puedes, venga, tú solo. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué te pasa? Que estás ahí alterado. ¿Qué pasa? Que ya es tan nervioso. ¿Te lo vas a traer en breve o qué? Ten cuidado ahora al salir, que sales muy fuerte, muy rápido, Robin. Venga, cógese. Venga. ¿Qué pasa? ¿Ya...? ¿Germán, vienes a por el desayuno o qué? Uy, ya ha pasado. ¿Os echáis entre vosotras? Oye, Germán sí. Bueno, un poquito de desayuno, ¿vale? Venga, Germán. La pintita blanca es la que te distingue. Oye. Se enfada al macho, yo creo. Es el grande. De Raimundo. A veces se... se enfada. Luisito, has llegado tarde, ¿eh? Anda que... A ver, te voy a poner un poquito al piste ahí. Bueno, toma. Un par de gusanitos. Venga, corre. Antes de que venga Robin. Uno. Venga, dos. ¿Vale? Venga, ahí al piste la otra... la otra ventana. Uy, me pilla, me pilla el Robin. Casi me pilla el Robin, Luisito. Venga, ya ha salido Robin. Corre. Cámetelo, ¿qué? Como si te está quedando el pico, ¿eh? Cuidado al salir, Robin. Que sales muy rápido. Sales muy fuerte. ¿Vale? ¿Qué pasa contigo, Robinson? No eres Robinson, es otro. Un poquito de pasta para los peques. ¿Qué pasa contigo, Robinson? ¿Qué pasa contigo, Robinson? Pues ha visto... ha huido a la urraca y la ha visto y se ha tirado hacia la ventana. Y se ha ido ahí a por... No sé si es a por la urraca, pero para poner territorio de por medio o se ha ido a por otros gorriones. Es que... Ahora vendrá. Ahí está la urraca. ¿Y aquí estás? ¿Dónde te has ido? ¿Estás ido a por la urraca? A ver, ¿qué pasaba con la urraca o qué? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué le dices? ¿Sí? A ver, ¿qué le dices? Que te vea la urraquita, que estás aquí, que vives aquí, ¿eh? Que no te haga nada. Claro, tú tienes que presentarte. Sí, eso, conmigo. Claro que sí. No hay por ahí. ¿Qué tú vives aquí? ¿Eh? ¿A que sí? Y a este gorrión también, bueno, todos, que lo sepan. El que no te conozca, que lo sepa. Ahí hay otro gorrión, macho. Bueno, ¿ya ha quedado claro? Sí, ya le ha quedado claro a ese. Y a la urraca también. ¿Se lo ha dejado claro? Sí. ¿Eh? Sí, venga. Vamos a comer ya. Venga, un poquito de pasta de cría. ¿Vale? ¿Qué quieres, más pasta? Venga. 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 ¿Qué pasa contigo, Robinson? ¿Eh? Pues ya has venido muy tarde. ¿Qué pasa? Bueno, un par de gusaritos de desayuno, ¿eh? Venga, a ver. Antes de que venga tu padre. Corre. No te vea. Luego, me echa la franca. Venga, uno. Venga, ven. Vamos. Venga. Otro. Venga. Tercero. Bueno, pues ya está, ¿no? ¿Vale? Ahora, a explorar el barrio. Venga. Eso ya te da fuerzas para explorar el barrio, ¿vale? A ver cómo lo exploras. Venga. Haz una vueltecilla ya. Luego te pasas por aquí. Bueno, luego no. Después de comer o por la tarde ya. ¿Eh? Ahora por la tarde. ¿Vale? Y a ver qué me cuentas. A ver qué nuevas zonas has explorado. Venga. Venga, coge de esos. Venga, Robinson. Tienes que irte ya. Tienes que irte a dar una vuelta. Robinson se acaba de ir. Ahora, de hecho, está en el último árbol y está en el suelo. Ahí está. Ese es Robinson. Uno de ellos. Este. Ahí es Robinson. Así que, bueno. Ya está teniendo relación con los demás gorriones también. Este es Robinson. Muy bien. Algo pasa con las gorracas. Algo le pasa. Está mirando ahí arriba al cielo. Igual está... ¿Irán o el fernículo otra vez? ¿Quién era? Sí. Quién era. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 habrá visto que ya os habrán dado la boda de alarma, las curracas lo han dicho antes también y yo por eso me da cuenta, estaban mirando ahí al cielo, sí, venga, ten cuidado ¿Ya vienes piando? ¿Qué pasa? ¿Qué protestas? ¿Qué quieres? ¿Lampiste? ¿O pasta? Mira, a ver, corre, yo creo que pasa algo, venga, pasta, para los peques, a ver cómo sales a toda la pastilla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que te oigo por ahí? ¿Te oigo pillar por ahí? ¿A lo lejos? ¿Eh? ¿Qué estás de lío con los machos? ¿Estáis ahí? ¿Eh? ¿Estáis ahí con los territorios o qué? ¿Eh? 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 Venga, dos Cógete tres o cuatro A ver Te llevas dos y vienes cada 15 segundos Pues llévate cuatro o cinco Pero bueno, ¿quiénes son estos tres? Este otro pollo No es Robinson, claro Es que tiene la cola La tiene un poco rota ¿Qué es? ¿Juanillo? ¿Es tú? No, no es tu pollito Venía con otro macho A ver, toma Le voy a dar un gusano Venga Luisito A ver ¿Y dónde está tu pollo? Bien, claro que sí Ahora, ahora Ahora ya hay piscina Toma, toma Qué buena Sí Venga, te hago la ducha ahora ¿Eh? ¿Sí? Toma ya Ahora, ahora Ahora sí Venga 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 Toma Toma Venga, venga La última ya Corre Ahí, ahí Mójate bien Venga Venga Ya la última ducha Ya está, ¿no? ¿Vas? Venga Ya, ya, ya Ya está Venga Ya, ya, ya Ya pareces un muñequillo Venga Vamos Sécate bien conmigo Venga Venga, ven Venga Corre, ven Ven aquí Ven 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 Mejor Ven 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 Si, así Claro Sí Sí Uy, uy, uy Y Claro que sí Ahora ya sí Mejor, ¿eh? Tamp va, der Ven Quanti Vol Cáp Tamp, tamp 세 Tamp. Tamp Sip Dos Tamp 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 Qué bien, ¿eh, Robín? Ahora sí, ¿eh? Muy bien ¿Ya te ha secado? Todavía no, del todo, ¿eh? Menudo chapuzón te has pegado hoy, ¿eh? Hoy sí que te has mojado bien Pero es que hace mucho calor ¿Más? ¿Cuevita? Anda, venga Sí Venga, llévate esos tres ¿No has pasta? Te ha gustado la pasta, ¿eh? Uy, y hay un gusano ahí en el suelo también Venga, a ver A ver cómo te la llevas ¿Quién es? ¿Quién es, Robín? ¿Qué te dice? ¿Eh? No, no le veo, está detrás de las hojas ¿Eh? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Y ha llegado, ha llegado un pollito que está ahí al lado, entonces ¿quién eres, Luisito es que no te veo bien, tú eres una cría ¿Quién es, Robin? ¿Quién es? ¿Qué hablas con ellos? Está con un polluelo, ¿es Luisito? ¿Con su polluelo? ¿O quién es? ¿Eh? Venga, tres, cuatro Luisito no, porque Luisito tiene la corbata mucho más poblada, no tan estrecha, mucho más ancha. ¿Y el polluelo? A ver, mira, ¿qué pasa? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué está el Milano? ¿O qué? ¿Eh? ¿Qué hay por arriba? ¿Qué pasa, Robin? ¿Qué hay? Yo no veo nada ¿Dónde está el Milano o qué? Bueno, el cernícalo vino por la tarde también, y ahora es por la tarde A ver qué pasa Bueno, pues, no sé Venga, pues llévate unos gusanitos Y luego me cuentas Ahí está ya el árbol a verlo mejor, ¿no? Vamos a ver el nido Ah, no, 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 es que es el cernícalo otra vez, que se la está comiendo, terminando de comer Es otra vez el cernícalo Pues, o ha venido otra vez, pero bueno, está en el mismo sitio, yo creo que es que se lo está terminando de comer ahí Claro, por eso están así los gorriones Es el cernícalo, Robin, que ha venido otra vez a comérselo, ¿no? Ya lo he visto bien, ya sé lo que era El cernícalo, no, las hurracas nada Que se le está terminando de comer Ahí sigue Ahí sigue, ahí sigue, Robin Sí Sí Ahí sigue Sí Mira, Robin Está un coleguita tuyo ahí Vamos a ver qué te dice Venga, tú pasa, que te he puesto gusanos ahí, venga Mírate los gusanos Están ahí ya los gorriones también Ahí mirando Venga, vente con cuidado Con cuidadito, ¿eh? Sí Puesto aquí unos trocitos de arándano Vamos, un arándano troceado y ahora cuando venga, pues se lo comerá Arándano, ¿ya has cogido arándano? Muy bien Ahí, ahí Venga, pero coge más ¿Sólo te llevas eso? Llévate más, mira Toma, ven Venga, ahora vienes a por más Corre ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa contigo, Robinson? ¿Ya llamando y todo? ¿Eh? ¿Así? ¿Con esas confianzas? ¿Eh? ¿Qué pasa, Robinson? ¿Qué tal? Bueno, bueno, pues ya son las 8 ¿Me has hecho caso? Venga, te voy a dar un gusonito A ver Uy, 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 uy ¿Qué pasa, Robin? Uy, me has pillado dándole un gusano a tu hijo Venga, Robinson, te doy este gusano gordo ¿Vale? Muy bien, te lo has comido muy bien Venga, el último Corre, antes de que venga Y ya te vas tú a buscar el... Venga, ahí está Venga, ya tienes ¿Qué quiere más? Ah, quieres al piste Venga, te voy a dar al piste A ver Al piste, claro Bueno, pues otro día más, Robin Mira, un pollo de Germán Se le nota que están las plumas todavía Están muy nuevas, muy nuevas Y tiene miedo Entonces, ¿qué? ¿Cuántos tienes? ¿Tres o cuatro? Yo creo que hay cuatro A ver si nos da la sorpresa Y en vez de tres hay cuatro Porque vamos, si hay dos Es que tienes muchos sobrinos, ¿eh? O muchos ahijados Ah, que viene la pasta ¿Eh? No se te olvida Venga Venga Hasta mañana, Robin Hasta mañana, ¿eh? Ten cuidado